Esto está pasando ahora. Hola, ¿qué tal amigos? Un breve informativo de CBN, Canal 37. Pasamos al presidente de Ecuador, Correa, que ya llegó al país y viene a la cumbre de la serata. La comunidad de Estado latinoamericano es el Caribe, que se concretó tres años después en Caracas. Y fíjense, es una feliz realidad. Hay que seguirla cultivando, hay que seguirla fortaleciendo. El mundo futuro será un mundo de bloques. La OEA a América Latina le ha servido de poco, siempre ha estado dominada por los países hegemónicos, partiendo de la propia sede, Washington. Así que la idea, al menos desde el Ecuador, es que nuestros conflictos, nuestras diferencias, nuestros acuerdos, se concreten en este espacio llamado CELAC, y que la OEA sirva como un escenario para, como bloque, también tratar nuestras diferencias, procesar nuestros conflictos con América del Norte. Ojalá CELAC se siga fortaleciendo. Insisto, el mundo del futuro será un mundo de bloques para que nuestros pueblos, la patria grande, tengan cada vez más presencia en un mundo, en un orden internacional que está muy lejos de ser justo, y por el contrario, puede calificárselo algunas veces de inmoral. Necesitamos organizar de otra forma la vida en el planeta. Y eso lo lograremos solamente con la unidad de nuestros pueblos. Este es un paso más para lograr esa unidad, y para que la patria grande de Latinoamérica diga presente a nivel mundial. Muchas gracias, República Dominicana, por recibirnos. Presidente, Presidente Correa. Presidente, Presidente, está la CELAC, para como bloque enfrentar las políticas proteccionistas de Estados Unidos. ¿Qué la OEA se podría decir? Una pregunta, una pregunta. ¿Qué es lo que ha hecho todos los países para desarrollarse? Por el contrario, lo que aniquila países, sobre todo países de más baja productividad, más bajo desarrollo relativo es el bobo aperturismo, el sálvese quien pueda. Entonces, pero en todo caso, tenemos que protegernos de otras cosas, de una política agresiva, de la persecución a los migrantes, de los atentados a los derechos humanos. Por eso, uno de los puntos centrales que trae Ecuador a esta cumbre de la CELAC es nuestro compromiso para defender el derecho a migrar. La más importante es la movilidad, es que no es el capital, no es la movilidad del capital, no es la movilidad de las mercancías, es la movilidad de los seres humanos. Es un derecho humano aquello. Muchas gracias a todos. Bien, ahí estaba el presidente de Ecuador, Rafael Correa, invitado de honor a esta quinta cumbre de jefe de Estado y de gobierno que se celebrará, o que tiene apertura. ...delicado, porque estamos siendo invitados, ¿no? Tan solo hacer una declaración... ...ha sido un escándalo en toda América Latina. Sí, y es una empresa corrupta y corruptora, pero hay que ser coherente. ¿Por qué se pudo dar toda esa corruptela de derecha? Pues los paraísos fiscales. ¿Cómo usted detecta? Siempre los culpables somos los hombres políticos, ¿no? Y asumimos. Una cosa es responsable, otra cosa es culpabilidad. Yo soy el responsable de la seguridad ciudadana en mi país. Si hay un asesinato, soy responsable. Pues no soy culpable, no por eso soy asesino. Somos los responsables de la transparencia en el sector público. Pero, ¿cómo usted detecta una coima en una cuenta secreta, en una empresa fantasma, en un paraíso fiscal? Entonces, hay que ser coherente. Primero, no es que es el Estado y el sector público el corrupto. Hay corruptos y corruptores del sector privado como de brecha. Segundo, esos paraísos fiscales permiten todas estas corruptelas. Nadie va a un paraíso fiscal para transparentar sus cuentas, para impuestos. Es la máxima expresión del capitalismo salvaje. Del capitalismo sin rostro, sin patria, sin responsabilidad. Esa es otra de las propuestas que traemos a la CELAC. La lucha contra esos paraísos fiscales. Entonces, seamos coherentes. Evitemos la existencia de esos paraísos fiscales. Y va a ser muy difícil desde el sur lograr aquello. Pero, el 19 de febrero, por ejemplo, se le preguntará al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo con que se prohíba a todos los servidores públicos, incluidos autoridades, incluidas autoridades de elección popular, que tengan inversiones, cuentas, empresas en paraísos fiscales. Un gran paso en la lucha contra la corrupción. Y en el caso de Brecht, seguimos investigando. Eso está en manos, sobre todo, de la fiscalía y el sistema de justicia. Pero, como gobierno, el jueves vamos a mandar una delegación a Brasil para tratar de obtener la máxima información posible y todo el respaldo a la fiscalía con la Policía Nacional. Todos los recursos que tengan a nuestros alcances para que se aclare lo más relevante posible este terrible hecho, este terrible episodio de corrupción de parte de una empresa corrupta y corruptora. Presidente, ¿cómo cree que está el proceso de cómo se comparte la información interregional, sobre todo en la lucha contra la corrupción? Las solicitudes de información de países a países, ¿eso está funcionando? ¿Puede en los países de la CELAC hacer acuerdos de entendimiento para mejorar la capacidad en contra de la corrupción? Al crimen organizado se lo combate organizadamente. Esa es otra cosa que debemos coordinar entre nuestros países. Se puede hacer mucho, aislitar las asistencias penales, etc. Pero también se puede hacer mucha presión a los Estados Unidos. Todos los corruptos de América Latina huyen a Estados Unidos. Y no hay forma de hacerlos volver a no ser de que estén involucrados en delitos que les interesan a los Estados Unidos. Por ejemplo, lavado de activos. Pero los más grandes saqueadores de Ecuador y de toda América Latina van a refugiarse allá y se convierten en respetables inversionistas y no hay quien nos traiga de vuelta. Entonces también podemos hacer presión de la CELAC para que haya más cooperación de parte de los Estados Unidos. ¿No está aquí Mercosur, presidente, los representantes del Mercosur? Ah, qué lástima. Se van a perder algo maravilloso. Yo no conozco Punta Cana, pero todo el mundo me dice que es preciosa. Presidente, como sea, los diálogos formales empezarán en Ecuador entre el ELN y el gobierno colombiano. Claro, serenoso. Soy un similar, soy San Mirados. ¿Usted corre de las pelicones, yo soy Correa de los Chiros nomás? Así decimos en el Ecuador. ¿Cuál es el expectativo que tiene también la posibilidad de que el expresidente Uribe también entregue un delegado, un vocero para estos diálogos en su país? Esa es cuestión interna de Colombia. Nosotros estamos para servir a Colombia. Nos han pedido ser facilitadores en los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Ya lo venimos haciendo en los últimos meses de manera confidencial cuando se hacían los arreglos previos. Ahora son las conversaciones formales. Se ha abierto formalmente el proceso de diálogo y en buena hora. Estamos para servir a Colombia. Nosotros haremos lo que Colombia nos pida para alcanzar la paz tan anhelada. Usted no ha optado por la reelección, no ha optado por la reelección en su país. ¿Qué le parece? Paso el mando el 24 de mayo. No sabe cómo espero el amanecer del 25 de mayo para dormir un poco más. Ustedes son dominicanas. ¿Cuál es la receta para ser tan linda? Gracias, presidente. Ahí están las palabras del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, quien amablemente se dirigía a los medios de comunicación. Al parecer ya se iba, pero decidió quedarse a responder algunas preguntas de la prensa. Nosotros con esto vamos a regresar al estudio de NCDN. Y así mismo pasamos también a nuestro compañero de Más Que Noticias. Recuerde que a las 7 de la noche está previsto el acto inaugural de esta quinta cumbre de jefes de Estado y de gobierno. Ya varios jefes han dicho presentes. Algunos todavía no han podido pisar el suelo dominicano. El caso del presidente de México. También Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. Tienen visitas muy de alto rango en sus respectivos países. Y la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, a poco esta sí que da por descontado que puede estar con nosotros. Pero esta ausencia, obviamente, que no permiten contratiempos a este magno evento que en breves minutos dejará su marco inaugural ya definido y totalmente establecido. Vamos a estar en comunicación permanente con nuestros equipos en Punta Cana. Los presidentes ya están alistándose, ya están preparándose para un acto totalmente relevante, importante para lo que es el desarrollo y la estabilidad de la región latinoamericana. Siga con NCDN y ahora Más Que Noticias. Esto está pasando ahora.